5, 4, 3... Corea del Sur lanzó el viernes su primer satélite espía militar desde Estados Unidos, a bordo de un cohete de la compañía espacial privada SpaceX, del magnate Elon Musk. El lanzamiento se produjo desde el estado de California y fue transportado por un cohete Falcon 9. El satélite de Seúl despegó menos de dos semanas después de que Corea del Norte lanzara su propio satélite espía. Pyongyang afirma que pudo observar importantes puntos en Estados Unidos y Corea del Sur. Sin embargo, no se han hecho públicas ningunas imágenes de los avistamientos. Si el satélite de Corea del Sur logra exitosamente ser puesto en órbita, será el primero del país asiático para observación militar y podrá monitorear las actividades norcoreanas, que se presume cuentan con armas nucleares. El aparato será capaz de detectar en tierra un objeto de tan solo 30 centímetros. Seúl planea lanzar cuatro satélites adicionales para finales de 2025, con el objetivo de aumentar sus capacidades estratégicas. Según expertos para controlar las actividades de Pyongyang, Corea del Sur se ha basado en gran medida en los satélites de reconocimiento estadounidenses.